Vale, ya estamos, estamos de vuelta, a ver que iba encima. El traje hazmata me parece importante, es importante, vale. Oces no me voy a guardar ya, esto voy a poner esto, voy a guardarlo aquí, y esto es un disfraz, bueno, me parece gracioso pero sin más. Y eso ya lo reciclaremos. Ah, el traje hazmata, que he hecho con el traje hazmata, lo he guardado, lo he guardado aquí, no. Esto lo vamos a guardar por aquí, a ver, no sé si tengo, aquí no, aquí tengo trajes completos, aquí tengo un traje, vale. Vale, muy bien. Motos, motosierras que tenemos ya, 200 motosierras, bien. Tenemos un montón de motosierras, sin embargo, por ejemplo, no cae nada de, cae muy poquito de, del motopico, que el otro día nos cayó uno, por casualidad, barrileando. Uf. Bueno, la escopeta me ha encantado, eh. El DPS de un tiro, un tiro y hasta luego. Vale, que iba a hacer, yo tengo, tengo, tengo material, tengo esto. Vamos a ir, a ver si nos dejan ya. Madre mía, que entre, entre el respawn y el server que se cae, no nos dejan hacer nuestras cosas. A ver. OpenTestry. Vale. Aquí tenemos lo de los coches. Y este es el banco 2. Vale, pues, o sea, este es el banco 2 y esto lo tenemos ya aprendido. Esto creo que es el medium quality, pero yo creo que hay que ir a por el high quality. De todas maneras, esto también, vamos a ir aprendiendo esto que es. Esto es parte trasera sin motor. Que podríamos aprenderla. Esto es con motor. Copied vehicle, copied con tal. Ah, estos son asientos traseros. 125. Y esto es de tal, va, no, esto de momento no me... Y esto es como limusina y tal. Ya la prenderemos, no me, no me preocupa. Vale, pues igual es hora de hacernos ya la mesa, el tier 3. Me ha llegado la hora de fabricarnos el tier 3. A ver. Work. Work. Workbench, level 3. Vale. Hq100. Scrap 240. Vale. Hq... Ya está el hq. Uh, no tenemos aquí, no tenemos mucho hq, eh. Vale. Espero que tener envase a hq. Sí, esto lo he ido construyendo yo todo. Tenemos un tallercito. Ya te digo, cualquier día te vienes y te enseño todo con tranquilidad, todo lo que... La electricidad y todo, está muy guay. Lo hacemos in-game. Vale. Vamos a ver. La casa, sí, sí. Todo, todo, todo. Todo esto es mío. Todo esto es todo lo que ves. Lo que alcanza tu vista. Mira, tenemos esta casa que es de varios pisos. Eh... También es un server mod, eh. No es un server vanilla, eh. Esto en un vanilla... A los dos días te reambienta en la casa. Claro, claro. No, no, no. Es un server PvE. PvE y modeado. Me atacan los zombies. Los zombies que has visto me atacan y me tiran bombas y tal, pero bueno, no... Es una cosa bastante llevadera. Es para darte un poco de vidilla. Vale, vamos a por HQ. Necesitamos... Vale. Voy a coger HQ y voy a coger metal. La saco. Voy a cogerlo todo. Por si necesitamos. No, no. Si tuviera esto en un server vanilla... Bueno, en esto, con un clan, sí puedes defender una cosa así. O bueno, pones... Hubieras puesto una barrera, etcétera. Aquí, pues bueno... Ya ves, como estoy tranquilo puedo construir. Por eso me he venido a este server. Porque aquí... Aquí he podido hacer esto. Esto en un server normal, aparte de esto de madera, te lo queman en dos días. Tengo aquí mi puerto para el... Para el barco. Y arriba han montado un par de huertos. Aquí... Aquí tengo huertos. Todo esto está... Súper bien. No sé si... Bueno, lo del... Vale. Ese está con agua. Lo que no es... Esto lo tengo cerrado. ¿O qué? Esto no sé si se buguea o qué pasa. Pero bueno. Averiguaremos más adelante. Y aquí tengo preparado ya para el segundo huerto. Yo creo... Igual es porque está a tope de agua. Por eso se apaga sobre... No sé. Va a cerrarlo. Pues nada. Esto es mi... Mi puerto. Puerto, huerto. Taller de coches. Y casa. En realidad la casa es demasiado grande para el uso... Pensaba poner el huerto en la casa, pero luego... Me di cuenta que era demasiado pequeña y le hicimos ya un... Un huerto específico. Pero realmente... El próximo que haga haré taller abajo. Luego los huertos. Y la casa arriba. Y lo haré todo en un edificio. Lo que pasa es que... Ya ves que... Los coches necesitan sitio para entrar. Te puedes hacer uno más pequeñito con dos coches. Yo he querido ser un poco ambicioso y me he hecho aquí... Un sitio para cuatro coches. Y luego aquí tenía un arbusto que me molestaba. Le he puesto el armario. Y realmente este sitio está un poco desaprovechado. Pero bueno. Se puede hacer más compacto realmente. Pero bueno. Y también aquí como... Para entrar. Es un poquito incómodo. Esta entrada pues... Le he hecho una entrada mejor que la que había en un principio. Para entrar cómodo. Sobre todo los coches largos. Son un poquito incómodos. Ah, espera. Por cierto. Que yo venía aquí a craftear un... Warbench. Level 3. Me falta scrap. Ah, me falta... Sí. Me falta scrap. La virgen. La virgen. La virgen ya no es de la pilarica ya. Ahora este hay que cambiar, ¿no? Ahora es la moreneta. Vamos a ver. Creo que puedo craftearlo. Sí. Puedo craftearlo a mano. Craft. Ah, necesito el level 2. Para hacer el level 3. Ya sabía yo que era la moreneta ahora. A ver. Vamos a craftearnos el banco de level 3. Por fin. Y... Oh, qué maravilla. Estaba deseando este momento. Que sea ganaderita. Las reten Clafort. Ostras. ETH. No en cuanto. Di truck.